Hola a todos, hoy tengo el privilegio de venir hasta México a probar el Porsche Taycan, el nuevo auto familiar 100% eléctrico de cuatro puertas, más radical que la fábrica alemana ha construido hasta ahora, así que los invito a ver en este vídeo esta gran experiencia que vimos con este super deportivo. Hola a todos, ya estamos acá en un sitio que se llama Offroad México, para conocer el nuevo Taycan, vamos a probarlo, les voy a mostrar este sitio, es un lugar especializado que se usa para hacer pruebas de autos y eventos, ahí está la máquina que nos está esperando, ya hicimos el registro en ese lugar con todos los protocolos de bioseguridad y aquí están todos nuestros compañeros preparándose para las pruebas de manejo. Música 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 bueno señores antes de ir a probar el carro a pista lo que vamos a hacer es tener una capacitación en cinco módulos que están divididos aquí tenemos ya el auto pero estamos distribuidos en cinco módulos donde vamos a aprender todos los detalles acerca el nuevo taikan bien les voy a contar las principales características del diseño del nuevo porche taikan lo primero que hizo la marca alemana fue conservar el código genético en este modelo o sea siempre que lo vayamos a ver en la calle vamos a diferenciarlo como un 100% porche sin importar que es un auto 100% eléctrico miren la caída del techo los hombros que van a ver muy musculoso y por supuesto los faros matrix led de cuatro luces en el frente es indiscutible un porche y también algo muy característico es esta parte de acá que es la entrada de aire que hace que este auto tenga el mejor coeficiente aerodinámico que la marca ha tenido en uno de sus autos y es de solo 0.22 cx así que eso ayuda muchísimo al desempeño del carro importante para los que les gusta saber qué significa taikan taikan viene de otro tai y can soul eso significa el alma de un caballo joven e impetuoso es un nombre muy fácil de recordar en cualquier idioma aquí hay un detalle bien interesante se lo va a mostrar y es que yo con solo deslizar el dedo acá se abre la compuerta para cargarlo de este lado está el puerto de carga rápida y del lado izquierdo hay otro puerto de carga normal si yo vuelvo a deslizar el dedo se cierra la compuerta y por supuesto esa inconfundible caída al techo que vemos ahí en la parte de atrás de lo que más me gustó en el diseño definitivamente son los stops totalmente horizontales y el emblema de porche ahí transparente que se ve increíblemente espectacular por supuesto como no tiene salidas de escape pues porche se las ingenió para mostrar un auto supremamente deportivo en la parte de atrás en cuanto al baúl posee un muy buen espacio de 366 litros de capacidad se abre por medio de ese botón incluso hay un pequeño espacio de guardar ocultar algunas cosas pero como este es un auto 100% eléctrico también lo puedo cerrar desde este lugar tenemos otro baúl en la parte de adelante que se tiene un poco más de espacio de 88 litros de capacidad bueno como pueden ver ya están todos los taikan listos miren están todas las versiones tanto la s como la turbo todos todos los colores cual elegirían ustedes todos espectaculares vamos a ver aquí rápidamente la estación de carga y les voy a mostrar cómo miren este blanco qué tal este blanco espectacular hay un detalle interesante es que para determinar la versión los calipers del turbo son blancos como están viendo ahí son blancos y los calipers del turbo a veces son amarillos como éste ahí está esa es una de las grandes diferencias para identificarlos exteriormente bueno a todos ya estoy aquí en el nuevo porsche taikan espectacular vamos a empezar la caravana vamos a manejar los dos las dos versiones el turbo y el turbo ese yo elegí primero el turbo y mañana voy a manejar el turbo ese ya tuvimos la capacitación para conocer y acercarnos al interior del carro tener en cuenta los principales detalles porque vamos a coger la autopista como todos los porches el botón de encendido está a la izquierda y de este lado derecho pues tengo el botoncito para la reversa neutro y drive y el botón que vemos por fuera que es el p de parqueo ya tenemos el mapa tenemos todo listo bueno aquí vamos todos ya en la caravana y ya les iré contando cómo va en esta prueba de manejo lo primero que les puedo contar es que uno se acomoda muy fácilmente a la silla que pues obviamente es muy deportiva porque este es un auto 100% deportivo y familiar cuatro puertas dos más dos o sea dos personas adelante dos atrás incluso si quiere ir una quinta pues puede ir en la mitad pero como siempre pues va a estar un poco más incómoda debido al túnel que tiene en la mitad donde están las baterías bueno ya estamos aquí en la autopista y la verdad es que la aceleración de este carro es impresionante no se imaginan además de la estabilidad facilito llegar uno a los 200 kilómetros por hora o sea la verdad es increíble pues ahora venía en modo de manejo normal voy a poner en Sport o Sport Plus mejor para ver la diferencia esto es impresionante no se imaginan sencillamente espectacular la sensación de deportividad que se nota en el carro es increíble definitivamente es un Porsche ahora les voy a mostrar la aceleración andando en el auto estoy en Sport Plus voy a verificar que la suspensión lo tengo en la parte más baja porque tengo varios niveles y bueno ahí voy más o menos a 100 kilómetros por hora miren esto ahí alcanza a subir más o menos a 180 incluso la marca recomienda que cuando una persona vaya a hacer eso y vaya con todos los ocupantes les diga hey voy a acelerar ¿por qué? porque el carro tiene un arranque tan impresionante que pues no sé si ustedes lo alcanzaron a notar en esta prueba que le hice llegamos acá al hotel Rodavento en Valle del Bell miren qué bonito todo esto ahí está la tienda con los souvenirs la recepción la zona de restaurante el bar ahora les voy a mostrar esto miren qué tal les parece wow la piscina el lago ahí al fondo tenemos el Taikan ya estamos aquí a punto de salir en el segundo día de pruebas con el Porsche Taikan una verdadera obra maestra hoy voy en el Porsche Taikan Turbo S que tiene algunos detalles diferentes al Taikan Turbo lo primero que voy a hacer es oprimir este pequeño botón de la suspensión que se sube cuando se pone en azul y cuando supero los 30 kilómetros por hora se pone blanco o sea que vuelve y baja la suspensión y se pone deportiva esto es bien importante porque el carro pues es muy bajito y nos ayuda sobre todo a superar estos resaltos que encontramos en la vía ahí está se pone azul se levanta un poco igual tratamos de pasarlo levemente y cuando se va a blanco el vuelve y baja la suspensión para quedar ya en modo deportivo miren voy a probar en este momento ya con todos los elementos más deportivos el chasis la suspensión incluso con el sonido simulado vamos a ver si alcanza a notar la aceleración el sonido es espectacular es un sonido simulado es una mezcla de un sonido como los carros de la fórmula donde por los parlantes te sale un sonido que te da una sensación de deportividad pues mucho mayor miren los frenos también son impresionantes recuerden que esta versión Turbo S son de cerámica nada más el huevo de discos y de tres nos cuesta unos 10 mil dólares porque ustedes bien saben que un Porsche se puede configurar como uno quiera incluso por ejemplo este en el que voy tiene este rojo en el interior yo puedo configurar muchísimas cosas y el tema de los discos por ejemplo es uno de los elementos que se pueden pedir adicionalmente les voy a contar algo adicional en estas subidas y bajadas que tenemos uno puede regenerar mejor la batería para eso tenemos que poner el modo Sport Plus que es donde mejor se regenera simplemente con la frenada digamos voy acelerando pero en este momento que voy a empezar a bajar el freno y no se si alcanza a notar la pantalla que la regeneración es mucho mayor igual yo puedo activar este pequeño rombo que está del lado izquierdo para también decirle al auto en dos niveles que capacidad de recuperación tengo o puedo hacer en el auto miren les voy a contar algo que me ha parecido muy curioso aquí en México cuando uno va en la autopista o en cualquier carretera y va más rápido que la persona que va adelante los carros se orillan y te dan vía obviamente en este tipo de carros pues es mucho más fácil sobrepasar pero generalmente las personas se orillan se salen un poco a la verma y uno puede hacer el sobrepaso mucho más rápido obviamente en este carro pues miren solo acelero y rápidamente hago un sobrepaso impresionante recuerden que el 0 a 100 lo hace en 2.8 segundos y el 0 a 200 lo hace en 9.8 segundos esto es una locura no es un auto 100% eléctrico el torque es inmediato son 1050 Nm de torque que se dan desde desde cero o sea así tú vayas a arrancar desde cero o vayas en cualquier velocidad siempre vas a tener una respuesta inmediato es impresionante ya vamos llegando aquí nuevamente a Offroad México que es el sitio donde vamos a hacer las pruebas en pista es la long-coo nos frena ya les voy a mostrar la experiencia que vivimos en la pista bien llegamos al punto donde vamos a probar el launch control es muy sencillo ponemos el pie en el freno acelerador a fondo y una vez él nos indique control de lanzamiento activo tenemos 5 segundos para salir disparados aquí nos sale la pantalla así que vamos a hacerlo en este momento 1 muy bien el auto número 5 bastante preciso ahí el en medio se pasó un poquito vamos a regresar despacio bien ese fue el launch control simplemente pisamos el freno el acelerador a fondo y tenemos 5 segundos para hacer el lanzamiento vamos a ver con la segunda prueba como nos va ahora voy a ponerme en posición para el segundo lanzamiento algo que tiene Porsche es que se pueden hacer muchos launch control a veces muchos arranques muchos piques otras marcas solo dejan hacer muy pocos esto y se pueden hacer muchas veces ya no tienen ninguna duda 2 1 perfecto bien la idea del launch control más que ganar o salir de primero pues obviamente es como unos piques es también la frenada llegar en el punto exacto que ellos nos dicen vamos por el tercer lanzamiento ahora si estamos listos 3 3 2 1 perfecto muy bien espectacular muy bien la arrancada y muy bien la frenada ese es el ejercicio la verdad es que es impresionante ahora vamos a la pista pero se me había olvidado contarles que tenemos que tener muy en cuenta la posición la posición de manejo las manos en el volante que nos quede libre para poder maniobrar mucho más fácilmente compactitos si ven que tan importante es tener la posición de manejo de las manos este auto se pega impresionante ustedes no se imaginan ahí vamos al límite por eso alcanzan a sonar un poco las llantas vamos nuevamente van subiendo el ritmo obviamente vamos con un instructor bien espectacular espero les haya gustado esta experiencia que vivimos a bordo del nuevo Porsche Taycan miren ahí la versión Turbo S que camina impresionante ya vieron todos los datos el desempeño en pista en la autopista en carretera en general en todo sentido un auto supremamente deportivo cuatro puertas yo creo que es uno de los autos familiares deportivos más radicales que hay actualmente en el mundo no no y no 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 ¡Gracias!